En el día del candombe, la directora departamental de organizaciones Mundo Afro recordó la importancia del género para la cultura uruguaya. Es una fecha de suma importancia, es una fecha que fue determinada por la UNESCO, que el candombe es un patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad. Entonces, creo que debemos prestar un poquito más de atención a esta actividad, ¿verdad? En el día de hoy, solo esta pequeña charla con ustedes, y bueno, pero también hacerles saber a la sociedad toda que no es solo candombe, que no es solo tambor, que hay otros aspectos culturales, hay escultores, hay pintores, hay escritores, no es solo el candombe, ¿verdad? Es una parte de la cultura afro-uruguaya. Señora, en los últimos años, esta raza ha demostrado la unidad y el respeto entre sí con todas estas manifestaciones, encuentros, y bueno, una serie de actividades que quieren rememorar lo que significa el negro en nuestro país. No hay duda que sí, ¿no? Si sabemos la historia real, sabemos que el negro era carne de cañón, hablando pronto y mal, tal vez, en el frente de los ejércitos. Pero bueno, por esa razón se están haciendo muchísimas actividades, como participamos la semana pasada en Rivera, con dos mesas interinstitucionales, y la semana próxima va a ser acá en Artigas. Entonces, con el compromiso de los directivos, y tanto de Intendencia, como del Mides, como de otras instituciones, que se comprometieron a continuar trabajando en conseguir más políticas afirmativas. Principalmente en el plano laboral, ¿no?, que todavía no se están cumpliendo con las leyes que establece. Es que recién se está conformando la comisión de seguimiento de esa ley, ¿no?, de políticas afirmativas, integrada por un integrante del MEC, otro del Mides, un integrante de la colectividad afro-uruguaya y del BPS. Entonces, bueno, se va a instrumentar cómo ver que las instituciones públicas cumplen con esa ley.